Así es amigos, Luis el bicho palma, es del interés de los olimpiacos de la Superliga de Grecia. Amigos, este tema yo ya lo toqué pues bastante a fondo en mi canal principal, pero como ustedes saben siempre me gusta traer contenido a mi canal secundario, entonces pues tengo que hablar de este tema, es el tema más caliente, pero si quieres ver un poco más de lo que hablé correspondiente a este fichaje, lo puedes ir a ver también a mi canal principal, donde hablamos de varios temas, no solamente de este, sino que de varios temas importantes. Pero bueno, Luis el bicho palma amigos, aparentemente tiene un destino pues ya prácticamente a las manos en la mesa, como se le pueda llamar, y es que según el medio griego, Sportime reporta que el olimpiacos es del interés de contratar al hondureño Luis el bicho palma. Y es que el campeón de la UEFA Conferencia Elite está interesado en el bicho, ya que le viene siguiendo los pasos desde que estuvo con el Ari Solonica, y después de lo que hizo con el Celtic de Escocia en la campaña pasada, aparentemente el olimpiaco desea contar con palma para lo que es el mercado de invierno, ya que pues en el mercado de invierno es donde Celtic va a poner a la venta al catracho. Ahora, vamos a analizar ciertamente si es una buena opción o una mala opción. La verdad amigos, actualmente palma no tiene tantas opciones para elegir, obviamente se puede quedar en el Celtic, pero se va a quedar siendo banca, se va a quedar esperando de que el director técnico se dé cuenta de que tiene a palma en la banca, y pues probablemente se quede en banca por muchísimo tiempo. Hay que destacar que el próximo año es el más importante a nivel de selección. ¿Por qué les digo el más importante? Porque el próximo año se define, al menos en gran parte, los equipos que van a clasificar al mundial del 2026. Entonces, si nosotros queremos tener a palma en el mejor prime posible, pues hay que destacar de que en el Celtic, siendo banca, no vamos a tener ese palma. A menos de que en estos últimos partidos que tenga con el Celtic de Escocia, palma la rompa y vuelva a ser titular. Ahí creo que no habría ningún tipo de duda de que lo mejor sería de que se quedara en el Celtic. Pero, si palma sigue siendo banca, creo que tiene que buscar otros horizontes. Un equipo que sí le vaya a dar la oportunidad, un equipo que lo ponga como estrella del equipo y que lo mantenga así por mucho tiempo, y probablemente ese equipo sea el Olympiac. Hay que destacar que el Olympiac es uno de los equipos mejores y más históricos de Grecia. Además, es un equipo que puede clasificar a la UEFA Europa League y también a la UEFA Champions League. Obviamente, pues esto sería bastante interesante para palma. Ahora, el Olympiac si realmente está interesado en palma es porque lo quiere poner de titular. Lo quiere poner como una de sus armas importantes en la hora del ataque. Y es que sí, el Celtic de Escocia lamentablemente se olvidó de palma. Es una banca prácticamente importante la que está haciendo palma en el Celtic. Por eso, ahora tiene que buscar un horizonte que donde lo vayan a considerar, donde lo vayan a valorar como es un futbolista bastante importante. Y lamentablemente en el Celtic actualmente lo están apartando cada vez más. A pesar de que palma pues vuelva a recuperarse, a pesar de que palma vuelva a hacer cosas interesantes, siento yo que para que él vuelva a ser ese palma del año pasado, tiene que hacer goles y asistencias. Y es que lamentablemente palma no se ha dado cuenta de que él no es un escocés. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque a los escoceses les aguantan que no den asistencia, que no hagan goles. Porque como el Celtic se encuentra en Escocia, pues obviamente le va a dar bastante prioridad a los escoceses. Obviamente tiene muchos extranjeros el equipo del Celtic, pero obviamente al escocés le aguanta de que no haga asistencia, le aguanta de que no haga goles. Así como le pasa a James Forrest, que a veces hay cinco jornadas y no hace goles, pero siempre juega alrededor de 30 minutos por partido. Y palma, pues lamentablemente, o que haga lo mismo que haga James Forrest, si no hace goles y si no hace asistencia, palma solamente va a terminar jugando 10 minutos por partido. Que es algo que no es justo para él. Entonces amigos, esto es lo que está pasando realmente con palma. Es lamentable la situación, claro que un poco lamentable, pero esperamos verdad que el hondureño se dé cuenta de que tiene opciones. Obviamente en enero tiene que definir su futuro. No sé si se va a terminar quedando en el Celtic. Obviamente él se siente cómodo en el Celtic porque ya hizo una vida allá, está aprendiendo el inglés. Y volver a Grecia probablemente sea una pesadilla para palma. Recordando que su pasado con el Ari Solonica no fue del todo bien. Tomando en cuenta de que el equipo no le pagaba mensualmente su dinero. Por eso creo que podría tener un bache en el camino palma para llegar al fútbol griego. Así que déjenme ustedes en los comentarios qué les parece la información. Si creen que es una buena opción para Luis el bicho palma. O creen que lo mejor es que se quede en el Celtic de Escocia. Gracias por ver el video.